¿Porque pasó algo con Alfa o que no salió? Mentira, que ni lo conoce. Escuchen a Laura Fidalgo. Una, un día, yo le digo, yo con vos, yo con vos me pondría de novio y que quiero que seas mi novio y me casaría con mi. Nunca me dijeron algo así. Yo me quedo, me estás jodiendo, ¿no? Nunca me dijeron eso. Y una... ¿Sabés quién? Mi cuatro de copas. Fidalgo. Bueno, no digas más, mi amor. ¿Ella que estaba con vos? No, no. No se puede hablar. Sí, dijiste, contaste que sí, que Laura, eso. ¡Shh! ¡Shh! Ay, es mío, más fanática de Laura Fidalgo. No, ahí baila el que es raro, no, pobre. Es divina. Ey, te juro que la ama. Alfa, gran hermano. Ay, Dios. Mira. Dijo Alfa, gran hermano. Sí. Que, a ver, la frase fue, una vez le dije a Laura Fidalgo, yo con vos me pondría de novio y me casaría. Y vos le contestaste, nunca me dijeron eso. ¿Dónde salió eso? Fue una película, ¿dónde se vio? ¿Fue un gran hermano? No. No lo conozco, nunca lo vi en mi vida, nunca. No, no, y sé lo que pasó esto del video, que claro, yo el sábado empiezo a recibir mensajes, mensajes, mensajes por Instagram. Digo, ¿pero qué pasó? Me llama mi tía. Mirá lo que están diciendo. Y yo digo, me dice este señor, Alfa. Y yo le digo, Alfa, ¿quién es Alfa? Entonces, claro, voy al Instagram, y una amiga mía, porque me acuerdo que acá hacíamos vivos, y a veces se metían, ¿viste que se meten? Ahí lo ubicaste. No, no, ahí no lo ubiqué. Mi amiga Nancy me llama y me comenta de esta persona, Alfa, porque también, claro, recibían, cuando se enteró de estos mensajes, y que empezó a sonar el video, a verse el video de esta persona, de Alfa. ¿De estilo Walters? No, de Alfa. ¿Walter es? No, no, pobre, no lo conozco, no tengo nada. Lo que sí no me gustó, por los comentarios que dijo, porque lo vi por el video, un comentario fuera de lugar, porque no lo conozco. Y yo realmente... No, se dio en realidad con lo que le dice Romina, como que él, de donde era, como que parece que, uh, parecería, digamos. Romina le dice eso a él ahí. Che, vos nos contaste. Claro, y eso me parece de una bajeza total, porque vos decís, un hombre maduro, adulto, que dé a entender algo que, la verdad, no lo conozco, nunca lo vi, y me parece que no está bien, en vez de, no sé, ya sé que es un juego, hay que generar estrategias, pero bueno, trabajar la inteligencia emocional y hacer estrategias o jugar, pero con la verdad, no con una mentira. Sí es real que yo, bueno, en un momento, yo vengo de momentos muy duros, yo estaba internada con mi papá, que bueno, que falleció y demás hace cuatro meses, y en ese momento, claro, la gente por Instagram me mandaba mensajes después... Sí, eso lo vimos, lo vemos anteriormente, sí, 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 sí. Y uno de ellos también era Alfa, entonces, Alfa, me acuerdo que lo relacioné ahora con todo esto, que me manda por Instagram, me preguntaba cómo estaba mi papá, y bueno, y ahí me empieza a preguntar, a preguntar, y eran audios, 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 que recién te mostré, y yo... Acá está el teléfono, yo, por ejemplo, agarro el Instagram de Laura, y pongo Alfa, por ejemplo, a ver, yo pongo Alfa, y los audios de Alfa... Ah, vos le contestabas amablemente, como contestás a todos. Claro, como a todos, gracias, gracias, gracias. Mando una foto acá, con los lentes de Alfa, en su estilo Alfa. Claro, pero pará, no, pero pará, del comienzo, mirá, el comienzo. Claro, y yo... A ver, dice, por ejemplo, Alfa, le escriba a Laura Fidalgo, hola, Lau, me enamoré de vos. Hola, mi amor, recién te mandé un mensaje en el vivo que estabas haciendo, te mando un beso enorme, lo mejor para hoy, princesita, beso, te quiero. Buena onda, Alfa. Bueno, ahí te creo que a veces, bueno, contestarte, porque estás a mil, te dejó el celular, está bien. ¿Qué haces, Laura, cómo te va? Bueno, dale, avísame el lunes si puedo pasar por el estudio, y te veo ahí, te mando un beso grande, cuídate. Es verdad que estaba un poco intenso ahí, no te voy a negar. Yo soy intensa, no, 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 me supera, me gana, mucho, no, y yo educada, como siempre lo hice, gracias, bueno, claro, y también, como él veía que yo los vivos los hacía acá en el estudio. Quería venir a ver acá. ¿Te admira? ¿Capaz que te admira? Sí, no, me lo dice, me lo dice en varias oportunidades. O sea, que nunca lo pudiste conocer. No, nunca lo vi, nunca lo conocí. ¿Cómo le dijiste, veníte al estudio? No, 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 como... ¿No te gustó en su momento? No, 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 la verdad que me re chocó y me pare... por eso voy a decir inteligente. Ay, podés ser muy inteligente y no tener inteligencia emocional, podés ser muy culto... Y no ser prudente y no ser... Entonces, ahí eso no me parece. Aparte, un hombre de no sé qué edad tiene, pero ya es adulto. Bueno, es adulto. Entonces, si vos me... Es más chéreo. Tal vez... No, 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 lo respeto, no es mi estilo. Pero digo, una persona, como vos decís, inteligente. Yo, al contrario, ya que lamentablemente los valores están distorsionados, con esa experiencia, esa edad, jugaría más desde ese lado. Desde motivar, desde ayudar a los chicos que están ahí adentro. Porque vos podés jugar, ser divertido, sin jugar con personas que sabés que están en un medio. Pero, aparte, dando a entender esto, es de muy poco caballero. Que me ha pasado con otros, que no voy a mencionar, pero otras figuras. Viste que tal vez, encima yo soy muy amable. A veces yo, gracias, más allá del Instagram, o viste que soy cariñosa, vos me conocés. Y claro, y vos decís, bueno, tomemos un café. Ah, ya salís, ya te embarazó. O sea, viste que pasa. Pero, entonces digo, qué lástima. Porque, bueno, pero cada uno hace lo que puede, como quiere y como quiere manejarse en la vida.